Hola que tal, en este video vamos a ver como poner a dormir nuestra drypix, ya sea 4000 o 5000. Nos vamos a ir nuevamente a la pantalla, aquí podemos ver la utilidad, vamos a presionarla, tenemos los diferentes menú, vamos a entrar a el que dice modo economía, no estando aquí nos vamos a ir a ahorrar energía, y tenemos dos opciones, aquí es muy importante saber para que sirve cada una, nosotros vamos a utilizar en espera, ya que es la forma más rápida de volver a trabajar la impresora, y la forma de dormir lo que hace es que técnicamente la va a apagar, y va a iniciar otra vez todo su conteo, va a tardar más en encender, entonces para este caso vamos a utilizar en espera, para dejarla en standby, y que cuando se vaya a utilizar, su encendido sea más rápido, presionamos, y como podemos ver, la impresora empieza su standby, se apaga lo que es la pantalla, y nos está diciendo, con el LED parpadeando, que está prendida, pero está ahorrando la energía, para volver a encenderla simplemente vamos a darle un toque a la pantalla, suena, y empieza a encender nuevamente, dependiendo del tiempo que esté en standby, es lo que va a tardar, para tal caso algo mucho va a durar unos cinco minutos, aquí nos dice que hay que esperar solamente un minuto, si nosotros en este punto mandamos una impresión, va a quedar en cola y hasta que no termine el tiempo, se va a poder hacer la impresión, ya cambió, nos dice que va a iniciar en breve una vez que tenemos la leyenda de preparado, ya podemos utilizarla normalmente, y eso sería todo lejos de la mucha más atribuir al ambiente, proporcionamos Es decir que va a Module 3 entonces, la gente se va a preguntar bastante, en cola y maría ya